¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal Leadlook02 y hoy estamos en un nuevo vídeo que hoy nos voy a estar enseñando a cómo dormir dentro de LEN entonces, bueno, básicamente lo primero que necesitamos va a ser entrar a LEN, luego necesitamos una cama luego colocamos la cama y dormimos. Bueno, este vídeo lo he hecho porque había un suscriptor que no sabía cómo dormir en LEN, así que, por favor, desde aquí te mando un saludo. Aprende a jugar Minecraft por favor y una vez dicho esto, espero que os haya gustado y, bueno, 300.000 likes y os hago un tutorial de cómo dormir en el Nether ¡Suscríbete al canal!